Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuruga Regens, bienvenidos a la serie Super Smash Bros. for Wii U y esta vez pues, bueno, hola, no he dicho serie hola, lo mismo de total, que siempre es algo de eso que tenga, lo que diga ya pues se quedó, que estamos en el torneo de suscriptores, jugando con vosotros, porque bueno, mayoría pues sois jugulines, que sois colegas y tal, lo que pasa es que no me gusta una cosa y es que nada más que hay cuatro participantes en el torneo, cuatro solos eh, así que yo creo que no voy a hacer más torneos del Smash Bros. no sé, últimamente tenemos muchas quejas del torneo, que no sé, que hay gente que pierde y no le gusta lo que sea, siempre hay quejas, cuando no es uno, el otro se queja, cuando uno que se queja, el otro se queja la anterior partida de él y así sucesivamente, los torneos siempre hay aleo y demás, pero el caso es que a mí siempre hay aleo de otros torneos, pero el caso a mí es que este ya cuatro personas participando en el torneo, pues no, eso ya son muy pocas personas, así que ya está, el día que me apetece hacer un torneo del Smash Bros. pues lo diré y ya está, de momento no lo voy a hacer más, además que no me apetece, ya hay bolsados de Barcelona y tengo que estar preparando muchos vídeos, ¡Lo cero, pudo cero, pudo cero! ¡Ay, perdonad! uff! además no tengo muchas ganas de jugar hoy, pero vamos, ahí estamos, eh, te han matado ni yo el ninguno, te viene, ah, eh, eh, ya está, quizá fuera, eh, Uy, el mono loco que se ha caído, me he cargado a otro maito, ¿eh? Que no quiero ser yo el primero que muera, hombre. Que en total, que no me hace gracia, tío, que haya cuatro personas. Pero vamos a estar las cuatro personas jugando solas al torneo, ¿eh? Ya está, una hora jugando, hombre, que no está mal. Que a fin de cuentas, pues, sois colegas, pero... Que vamos a darle un tiempo al torneo de los mapos, ¿eh? En el momento que es del Mario Kart, lo mismo está el torneo del Mario Kart, los de hoyos también y todo, ¿eh? Porque no veo que haya mucha gente participando. Prefiero que la gente cuando se apunte, se apunte y ya está. Que tampoco no tengo ganas de estar siempre pendiente de cuando hago un torneo. Que los yugulines son los que tienen que estar pendientes y preguntarme. Que yo me canso. Uy, menos mal que no cae yo el primero, ¿eh? ¡Uy! Que yo me canso de hacer spam y todo. No, ya cae ya, ¿eh? Iba a matar monos y al final nada, ¿eh? Que yo me canso, tío, de ser siempre el que avisa. A mí no me gusta hacer spam ni nada, de las cosas. Si algo que está muy guapo, muy guapo, muy guapo y único, si lo pongo en algunos sitios más, ¿vale? Eso sí. Pero si son cosas cotidianas, pues no. Porque me canso de poner en tantos sillones tantas cosas y demás, ¿eh? Me parezco al de Rey León, ¿eh? Bostezando una y otra vez, ¿eh? Pues nada, ya lo he comunicado en Twitter. Que ya los torneos los dejaré un tiempo ya, ¿eh? Se toman los poner en el título y todo, supongo. Se toman un descanso de los torneos. Y ya está, pero bueno, hay que alegrarse y hacer otras cosas que estoy... Uf, es que vengo de hacer ejercicio y estoy morido, vamos. Porque hace mucho tiempo que no hacía, con eso de que me quite lunares... Y claro, pues no podía moverme muy bien. Y entonces ya está, ya que mira, me he quitado y no se ha caído de milagro, ¿eh? Opa, que a Pepe. Entonces, pues... Pues eso, que estoy un poco ahí plaf, un poco plaf. Ay, Dios mío, de vida, ¿eh? Que yo estoy... Pues yo sería donde estoy ya, ¿eh? Con las feosas... Por razos, por todos lados, ¿eh? Ay, Diosito mío. Vaya, modorra que tengo encima, ¿eh? Pero modorra, ¿eh? Aquí está el adobe que... Esta vez arrancando el capítulo de Dragon Ball. Por lo menos, mira, no estoy muriendo el último. Uff, aquí la gente con una pesa de vida y todo, ¿eh? Ya veo una pena mi quizás, ¿eh? Ay, mi quizás, está aquí jugando y todo, ¿eh? Es la primera vez que ha participado un torneo de vez más. Vaya vieja, te devuelvo y todo, ¿eh? Devuelvo la pelota mágica. ¡Hala! Que no quiero morir. Vaya, la autobola también, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, que me pillan, ¿eh? Que me potran. Ay, Dios mío de vida, ¿eh? Este combate es épico, ¿eh? Épico es poco, ¿eh? Va para paz y todo, ¿eh? Ay, Dios mío, que me mata, me mata. Que estoy aquí resistiendo la muerte como puedo y todo. No, 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 no. Ya está. ¡Uy! No, uy. Me ha faltado poquito, ¿eh? Ya está, sí. Ahora sí. He muerto, ¿eh? He muerto. Hay una cosa mala de esto, lo que pasa con poca gente, por ejemplo, vamos a poner que haya cinco jugadores. Habría un jugador que se quedaría afuera. Siempre. A ver poquita gente lo malo. Así que mira, por lo menos no va a haber quejas. No va a haber quejas de ellos, ¿sabes? Están aquí cerrando... Cerrando ventana, que no me acuerdo yo. ¿Es por tal capítulo de Dragon por su pez? Ay, Dios mío. Creo que no. 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 Una cisa exportada sin que nada. Ya está. Ahora no cisa, ¿eh? Ahí, a tope. Cisa dejando el listón alto ahí. Ya está, aquí estamos. Soy Pac-Man, yo voy a merendar a todos Vamos, con mi pirulita voy a merendar Entra en mi panza y dame de comer No puedo parar de hincar Venga, vamos, entra dentro ya Que tengo ganas de merendar Vámonos ya a comer Hay que zampar para olvidar las penas Espero que os haya gustado la canción de Pac-Man Más mágica que esta, no ninguna Pero esto sí que es magia pura, os voy a echar un regalito Adiós, ya me he embarcado con una puta pelota Anda, la llave, que la llave es mágica Uno ha salido volando y era una pata que le he pegado y todo Joder, me han quitado ahí el 80% de la vida y todo Venga ya, hambre, vámonos Ay, jesucito, eh, ya está A la mierda todo ya, eh Ay, Dios mío, que me pestillan y todo Vamos a ver qué pasa Ay, Dios mío, fue, ni cállate ya, eh, que estás deseándolo Mira, es un toito que guapo el zarto ese que pega, eh No está, hombre La mierda, eh Ahora, pero no te preocupes Que yo he ido detrás, pues, es decir Yo he ido detrás del tirón y todo, eh Ay, Dios mío, de mi vida, eh Qué sufrimiento y qué dolor, eh Me gustaría aprender a bailar, la verdad, hombre Bailar no sé, no sé movimientos, pero vamos Me gustaría moverme mejor Lo que pasa es que yo creo que es auto mundo Eso es como todo, eh Hay gente que sabe jugar videojuegos Hay gente que no sabe Hay gente que aprecia más lecturas Hay gente que no Yo creo que cada uno es buena cosa, eh Bueno, pues nada Ahí vamos peleándolos unos a otros, eh Está aquí mirando los comentarios y tweets de De todos los colegas que hay por aquí, eh Ya está Quizá está rompedora Ya está, aquí estamos Que estaba mirando todos los tweets que hay de la Madrid Games Weekend Y de los amigos Amigos, no, amigos Qué hostia, uy Que nada, que está on file la Madrid Games Weekend Vaya, que sí, eh Nintendo está al tope, pero al tope de Twitter Haciendo cosas del directo Es la que más, eh Yo creo que los mejores stand de todos son Nintendo, Bandai Namco, eh Cielos de preferencia Y Playstation, eh Pues Playstation por lo visto te dan comida O de plus y bebida y todo, eh No vea Pero guapísimo, eh A mí me encantaría haber ido Pero claro, no tenía sitio donde quedarme Es lo malo Y eso que tenía lo del pase Incluso invitaciones Podría haber pillado No sé yo cómo hacerlo Para probar otra vez No sé Claro, la cuestión sería ir con gente Ahí estaría la cosa Ahí estaría la cosa, ¿sabes? Ir con gente a hacer las cosas ¿Cómo ve el año que viene? ¿Cómo se plantea? Esta vez que rápido ha muerto quizá, ¿no? Pero rápido, eh Yo no me he dado ni cuenta Vamos aquí reflexionando y pensando, eh Uy, que me embarcan y todo Uy, que ahora vienen a por mitos, eh Hostia Qué cabrón Ya está ahí Me iba a violar Bueno, me iba a cabalgar directamente encima, eh Ay, Dios mío, de vida, eh Ya está, ya está Ya está contento el tío, eh Ahí estamos A ver quién Quién prevalecerá, eh No Joder, tío Qué putada, eh Bueno, pues mira A mí me voy a ganar las foen y todo Yo creo que puede ganar este combate, eh Si se lo curra Yo creo que sí Que esto está ganado ya, eh Que esto está ganado ya Que Roy es muy bueno y todo Ya está Se acabó Yugulín wins Yugulín for in his wings Aquí estamos Olé, se ha cogido a este tío manguito, Pepe Que me quiere que me va a caer, eh Que me quiere que me va a caer Bueno, a ver qué hacemos aquí Venga, vámonos Que me quedo muy callado Concentra Es que en verdad es difícil hablar y jugar al mismo tiempo Parece que no, pero Habrá mucha gente que piense Bueno Y ahora de qué hablo yo, ¿sabes? De qué hablo Qué conversación doy Qué digo, ¿no? Parece que no, eh Pero son temas muy complicados, eh Muy complicados tratar y todo, eh Pero este es más complicado, eh Ay, Jesúsito Qué mendigna, eh Es verdad, Foenice cobia mucho a Yoshi Madre mía Me rebotan como una pelota y todo, eh Qué canción más bonita, eh La banda sonora de Mario Kart así es preciosa, eh Yo, verdad, como tengo no tengo problema en charlar Porque siempre estoy charlando, pues Pues siempre tengo conversación cualquier tontería, eh Es más, hasta Hasta cuando Tengo que recordar de darme alguna cosa O lo que sea Siempre pongo a charlar solo y todo Como los locos, eh Hay mucha gente que charlar solo y todo Algún recordatorio o algo Yuruga, tienes que hacer esto Yuruga, tienes que hacer lo otro, ¿sabes? Igual y todo, eh ¡Joder! qué palicillas que me pegan que yo no quiero morir antes hostia, madre mía joder, que no quiero morir muere ya, hombre, hay alguno ya ay, dios mío qué tensión que yo, eh no uff hostia, me creía que le había dado, eh ya está, he muerto del tirón, eh del tirón he caído ya, eh madre mía qué dolor y qué sufrimiento, eh yo sí no, por lo menos estoy quedando tercero, ¿sabes? no está mal bueno, pues me ha tocado solo por el colega bueno ya está a veces entra aquí la partida, pero no, no entra nadie ahora sabe lo que pasa, ¿no? que ya se ha perdido esto y ahora está quizás con Pepe jugando por otro lado y estoy jugando con este hombre por otro lado y ahora os mostrará muy difícil que coincidamos vamos a ver si intento yo solucionar eso eh, la mierda esta, tío de que haya poca gente ¿dónde está, eh? se acabó ahí lo lleva uy, uy, lo que me ha hecho ven pa' acá ven pa' acá, maricona bueno, mira, va, ha llegado bueno, a ver si me dejas ya estaba empotrado, eh hijo de puta perdón, eso es ni ya sabes que no es mi intención es sobre tu personaje, eh a los colega hay que respetarlo y no insultarle joder, tío mira que intento cogerlo y todo, eh y nada, eh hostia vaya puta mierda, ¿no? no me tiene que coger a Darael no, porque con Darael ya no se juega muy bien con él, tío pero digo, bueno con más gente, pues algo, algo pero ya un versus uno contra uno lo tengo más difícil y complicado uy, no me he caído de milagro este hombre se empezaría que me caería y todo seguro, vamos a ver si te mato una vez por lo menos, ¿no? hombre, por lo menos ya algo ella es que le debo a perder vida pero por lo menos ya, ¿sabes? algo, algo, algo ahora, ya está se acabó, eh que combate más mal para chul te lo tenía que ver coger sin ropa hombre, sin ropa siempre me hagan, eh pues aquí estamos vamos estoy aquí medio aleado suelta y todo, eh creo que después voy a hacer un vídeo de un juego de lucha y todo guapo, eh me ha entrado ganas de cosas guapas aunque bueno después voy a duchar que me encuentro un poquillo irregular hostia, que rápido ha salido uno volando, ¿no? con el que iban a subir no voy al cabrón yo con esto no sé ni cómo se juega bien, a ti ya pastillitas no me voy a ver toma espirituita quiere viagra que más quiere que te pegue con la sábana, ¿sabes? la sábana es un muerto esto y todo, eh hostia, hay personajes volando, eh que soy doctor Mario ala y ya está, eh hostia, puta aquí montado, eh hostia, doctor Mario está partiéndolo, eh ya no uy, sí, sí lol no veas que cabrón, ¿no? tanto me odias ahora, Foenie toma unas pastillas cálmate, hijo mira cómo se caiga el colega, eh hostia, ha salido y despedida pero vamos pero vamos lo haya muerto quizá ya, eh ay, dios mío de vida, eh después voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo después no sé si lo haré a continuación de esto porque seguramente me duche antes no sé si me despilaré ya veremos o al menos debo despilarme para la semana que viene no lo sé voy a hacer un vídeo después que va a ser algo retro muy guapo, eh muy guapo, eh si os gusta hacer las cosas retro de vez en cuando haré algo más ya veremos, eh ahí debe ser dato importante eh, a la mierda, eh obiettira una paridolita para que os calme, eh oi ay hostia ya está no veas que poderoso el doctor Mar y todo, eh hostia que no te he pillado ay dios mío esto es chup eh que está yo yo que está papado pepe que te van a pillar que estoy pagado y todo que estoy pagado para que pierda no se están descarados hombre no se están descarados ay dios mío ay dios mío que he ganado y todo aquí estamos aquí estamos yugulines vámonos, eh venga vamos a darle caña ahí ay que cruz que cruz vamos hostia tengo tiempo otro ahí eh a mí quizá buscando y todo eh hostia este es perforado yo en el brawl me lo cogía muchísimo a metanay ay dios mío de vida eh mira como tempo otro ahí eh no hay que haya hambre hostia que me voy por ahí que me había estado mirando el Mario tío uy pues menos más que nos ha matado menos más que metan ahí el lentillo mover no sé un poco lagueado algunas veces pero bueno pero bueno esto es normal es lo de los torneos que no juega la gente y tal cada uno tiene para su sitio igual que alguno que hace sus torneos y no entra a este o yo que sé de todo siempre hay como he dicho antes que se quedan otras cosas después llega el otro y se quedan estas personas detrás en fin los torneos siempre tienen sus alejas yo me lo estoy pasando bien con cuatro aquí aquí pega todos tazas limpias a ver quién pega más hola gallego quise ver que iría batalla y todo del tiro meter aquí mi torbellino de amor eterno ay dios mío a la mierda ya yo no mato a ninguno todavía creo ni nada creo que no me está matando muchas veces a mí todo se ha dicho joder dónde está la mierda pero ya por ahí hombre a ver de espárrago ya hostia uff mira que me he librado ya está ala por lo menos la gente está animándome y todo no ay es que no quería hacer que era último digo a ver si el pp se va y va antes creo que es wrong sí digo a ver si moría delante y me lo he dado y quedaba cuarto tercero quedaba tercero por lo menos ya está ya está a cabezazo limpio nada más recordar el combate de Goku contra Bill que pilló Goku a Bill y tenía que pegarle cabezazo a la cabeza que no paraba menuda chorla que le pegaba al cabrón bueno pues estamos aquí los resultados del torneo yo he quedado último con una victoria pero bueno y nada fue ni ha ganado quizá segunda junta a Pepe se puede decir que he quedado tercero no porque hay tres copas nada más tres coronas en fin esto ha sido todo chavales y hasta la próxima no por el código del torneo y nada porque los torneos se quedan suspendidos temporalmente hasta que el día me dé la picota de hacerlo o vea bastante animado a ello hasta la próxima yugulines suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres